Creemos que la administración Trump es uno de los temas que vio, es decir, una competencia desleal de estos países asiáticos y dado que el tema principal es incrementar la inversión en Estados Unidos e incrementar el empleo, pues era un tratado que no ayudaba. A nosotros nos resulta favorable en el sentido de que tenemos menos competencia desleal y podemos mantener las exportaciones que a Estados Unidos suman casi del 45% de las exportaciones del país.